profe gilda me confirma si escuchas bien y profe perfecto muy buenos días para todos un saludo muy especial soy la profesora maria fanio la ya de la universidad del valle se santander de quichao bueno hoy estamos en una actividad muy especial ustedes saben que los jueves es el día y el espacio que se hace de diálogos rurales pero por esta oportunidad hicimos un evento muy especial entre miércoles y jueves aprovechando que también había un evento de semana de investigación y porque santander de quichao actualmente se está postulando como ciudad y pueblo como el comercio justo como ustedes saben la universidad del valle sea de santander de quichao pertenece a la red de universidades latinoamericanas por el comercio justo como una apuesta para fortalecer todo lo que son los pequeños productores y todas aquellas organizaciones que tienen un impacto en el territorio santander de quichao se ha articulado en muchos procesos desde la universidad pero es muy importante conocer que se hace a través de los planes de desarrollo ustedes saben que los planes de desarrollo son las estrategias que se tienen dentro de los entes gubernamentales para suplir unas necesidades que existen en el territorio y bueno el día de hoy vamos a tener como siempre como digo yo unos invitados de lujo donde nos van a conocer a contar cómo la institucionalidad se está preocupando por estos pequeños productores en sectores muy importantes sobre todo aquí en el tema de santander en el tema del café en el tema de avistamiento de aves y otros aspectos muy importantes que nos van a contar entonces el día de hoy en el primer diálogo rural porque recuerden que vamos a tener también mañana diálogo rural vamos a tener invitada a la doctora lucia amparo guzmán gonzález que la alcaldesa del municipio de santander de quichao quien nos va a hablar del tema de gobernanza de la estrategia aquí lucha o vive vamos a tener a isabel fue mensa que es caficultora de la organización las inmensas vamos a tener a dairo loboa que es integrante de las organizaciones de base que forman parte activa del proyecto de drones artesanales a sopanela y tenemos a la ingeniera darlin palacios técnica de la alcaldía de santander de quichao bueno como contarles un poco la estrategia que lichao vive tiene unos objetivos de gobernanza muy importantes que están enfocados en los siguientes ejes calidad de vida desarrollo integral y sostenible y formación de la ciudadanía en el sentido de pertenencia y la sostenibilidad y fortalecimiento municipal sus líneas de acción son que lichao vive con educación que lichao vive con sostenibilidad ambiental que lichao vive con innovación para el desarrollo territorial que lichao vive con equidad e inclusión social y que lichao vive con competitividad como ven son aspectos muy importantes y eso es parte de lo que nos va a contar la alcaldesa de hoy y bueno y qué es esto de ciudades y pueblos por el comercio justo es una apuesta que existe desde la clac que es la coordinadora para américa latina de pequeños productores desde el programa de universidades latinoamericanas por el comercio justo donde se aplica una propuesta de un modelo que acerca la realidad de los pequeños productores en el comercio justo lo que es la ciudadanía el tema del sector público que sería específicamente en este momento la alcaldía y un grupo de actores que en su momento confirmaremos un comité que es lo importante que tiene santander de kilichao en colombia solamente está activa sosa que está postulada o ya es ciudad por el comercio justo pero no hay universidad o sea que santander de kilichao sería la primer municipio de colombia que sería ciudad y pueblo por el comercio justo donde hay una universidad que está dentro de la red de universidades latinoamericanas por el comercio justo en el mes de octubre estamos invitados está invitada la alcaldesa está invitada a la universidad del valle para que para esa fecha ya tengamos el reconocimiento como ciudad por el comercio justo para desarrollar esa actividad debemos de conformar un comité que ya lo estamos organizando que está la alcaldía está la cámara de comercio está en los parques industriales tenemos un grupo de productores y la apuesta entonces ser la primera universidad en colombia que tiene una ciudad y municipio por el pueblo del comercio justo bueno entonces agradecerles nuevamente la propuesta metodológica esta vez por tiempos es que finalizando cada uno de los expositores podemos dejar preguntas en el chat para darle continuidad al otro equipo de los expositores entonces nuevamente agradecerles a todos ustedes como siempre esos deseos ese interés de todas las apuestas que se están conociendo se están realizando en los territorios y para nosotros es un honor y agradecerle muchísimo a la alcaldesa al equipo que hoy han sacado un espacio para que nos cuenten las cosas tan maravillosas que se están haciendo y que realmente más allá de que sea un solo un documento escrito estamos viendo que si hay un impacto real sobre lo que en su momento se planteó como su plan de desarrollo entonces muy buenos días señora alcaldesa y un gusto que esté acá con nosotros les invito a que tardemos aquí de ciguita para que quedes más cerca y bueno ya quedan aquí para el espacio muchas gracias buenos días no nosotros vamos a hemos estructurado pues el trabajo conjunto y vamos a hacer una exposición de manera articulada es lo primero que quiero es hacer un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos acompañan en esta ponencia adicionalmente agradecerle a la universidad del valle no solamente por este espacio en diálogos rurales sino por lo que la profe acaba de contar y es el caminar a que santander sea el primer municipio en nuestra zona en obtener la certificación de comercio justo porque para nosotros eso es muy importante como lo dijo la profe desde nuestro plan de desarrollo que lichao vive nosotros estamos trabajando en unos principios que es mejorar la calidad de vida de nuestra gente pero partiendo de ejercicios desde las organizaciones sociales y desde nuestros procesos organizativos comunitarios específicamente en este momento en él pues en nuestros ejes nosotros tenemos el centro de toda nuestra educación de todo nuestro plan de desarrollo es el tema educativo y estamos trabajando con innovación y desarrollo y competitividad para poder desde nuestra zona rural donde la mayoría de nuestra población es rural o sea de cada 100 habitantes que ven santander de la zona rural en la zona rural y la población afro indígena y campesina y a pesar de que tenemos una diversidad de productos nuestros cuatro principales productos son la piña el café la caña panelera y la yuca y que adicionalmente sobre eso hemos venido trabajando con las organizaciones sociales para fortalecer todo el tema de transformación que para nosotros es importante porque le genera un valor agregado al producto entonces en el tema básico por ejemplo voy a hablar de el café y de la caña panelera que son hoy donde nos acompañan nuestros dos productores primero en el café nosotros santander el norte del cauca tiene 22 mil familias cafeteras ya tienen más familias cafeteras que incluso departamentos que son vistos en el país como cafeteros adicionalmente santander es el segundo municipio con más familias cafeteras después de caldo nosotros hemos alrededor de cuatro mil familias cafeteras en nuestro municipio que están ubicados en tanto en cordillera occidental como en cordillera central ya que santander tiene una particularidad es que en nuestro municipio se unen las dos cordilleras y nace el valle del río cauca en una de las zonas que es la zona de san isidro la zona de san isidro la chapa el turco todos todos los dos resguardos tanto en el de muchique como en el de canoas y adicionalmente en la zona de la palomera nosotros tenemos estos estos cultivos de café nuestra gente hoy está recibiendo muy buen precio por el café por básicamente porque hoy el café lo están pagando a buen precio unido pues a crisis como la que tuvo brasil y otras cosas que pasaron ha hecho que el café en el país está en precios sin embargo nosotros estamos generando una capacidad instalada territorial desde la organización y desde la gente para poder caminar hacia que ellos sepan qué calidad de café tienen y con esa calidad de café que está en un factor de rendimiento y en una tasa cuál es el precio justo a pagar por su café y adicionalmente estamos articulando con cooperación internacional con la federación de cafeteros para poder generar todo un mecanismo de alianzas público privadas en las que está santander de clichao y generamos por ejemplo esperamos el próximo año generar una subasta donde las organizaciones puedan presentar su café en el norte del cauca con sede en santander de clichao y traer compradores internacionales que permitan generar una dinámica permanente en la compra adicionalmente allí también estamos haciendo un proceso de formación que lo estamos haciendo por ejemplo con el sena que ha sido muy importante para nosotros y con las universidades y con otros mecanismos desde las organizaciones a que nuestros jóvenes puedan descubrir las nuevas cosas con las nuevas ventajas te da el café ejemplo ser catador ser barista y utilizar la tecnología en sus cultivos entonces ahí estaría el tema del café el segundo tema que vamos a traer hoy es el tema de la caña panelera en nuestro municipio hay más o menos unos mil productores de caña panelera y esa caña panelera genera una transformación hacia el hacia panela sin embargo nosotros nos incluimos con ellos no nos empezamos a trabajar con ellos en que hubiera un factor adicional agregado un valor agregado a ese café a ese a esa caña entonces lo primero es pues hoy hemos hecho un llamado y estamos haciendo un trabajo pero queremos que sea algo más sostenible por eso es importante que el ministerio de agricultura realmente nos acompañe es porque nuestra caña panelera tiene una afectación que afecta a su productividad y es un bichito que se llama diatrea allí hemos estado haciendo un trabajo sin embargo tenemos que fortalecer el trabajo porque se está afectando la producción de la caña para sobre todo para la producción de panel lo segundo es este año se logró que nuestros comerciantes con nuestros paneleros aumentarán el número de trapiche certificados ya hoy tenemos seis trapiche certificados en el municipio que eso ya nos da una posibilidad también de generar nuevos mercados por la certificación in viva y nos colocamos junto con la oficina del alto comisionado para la paz y las dos organizaciones a sopanela y astro en cauca a trabajar en una fábrica de ron en este momento están en el proceso de certificarse para poder generar producción entonces adicionalmente a este trabajo hemos empezado a fortalecer las organizaciones y el sector educativo en la zona ejemplo hoy muchos muchos de los jóvenes deben aprender a involucrarse en algo que ya están haciendo las organizaciones y es las certificaciones en calidad no solamente por la infraestructura y por su dotación sino por el cumplimiento de procesos incluso nosotros creemos que es más fácil adherir a los jóvenes a estos nuevos procesos y lograr que haya una articulación de hecho ya empezamos un proceso de la mano del sena de articulación con la media en el palmar de la mano de su panela no fue fácil no no fue fácil pero va caminando y hoy sentimos que la gente está enamorada de este proceso cierto desde ahorita lo habrá lo que y lo otro es que adicionalmente también queremos generar nuevas dinámicas sobre todo en los bachilleratos de los colegios tanto para café como para caña panelera y es que noveno décimo y once podemos hacer una articulación de formación para que nuestros muchachos al menos puedan obtener una formación técnica para una con una mirada tecnológica y universitaria y algo que nos parece muy importante es que hemos logrado desde el tema productivo fortalecer turismo y desde el turismo fortalecer cultura voy a preguntar por qué voy a explicar por qué ejemplos en el marco de instalar la planta hemos logrado que mucha gente nos venga a visitar porque esta sería la primera planta de ron con base comunitaria a inaugurarse en el país porque con base comunitaria porque todo la articulación se ha dado con dos organizaciones de base de dos zonas diferentes que son azofanela y astro en cauca en esa venir la gente pues la gente ha ido a conocer las zonas entonces por ejemplo dairo que va a hablar más rápido desde la zona del palmar y en esa zona del palmar nosotros tenemos un factor cultural muy fuerte en nuestro municipio entonces están los trapiches certificados está el violín caucano y esta lágrima adicionalmente de un paisaje muy hermoso y de una organización muy fuerte que se llama el consejo comunitario de sanjón de garrafateros entonces es como también se dinamizan el tema de turismo y de cultura y en la otra zona que es la zona del turco donde está aspro en cauca está también comunidad campesina e indígena ahí está en esa zona está cercana al cabildo de canoas y adicionalmente tenemos una finca certificada en producción de caña panelera tenemos una finca con énfasis en investigación y está fortaleciendo el avistamiento de aves y en cultura está la música campesina y están los bailes típicos de las comunidades indígenas y adicionalmente en la zona del palmar cerca tenemos una escuela taller de violín caucano y en la zona del turco estamos acabando de organizar una escuela taller de un sombrero tradicional de las comunidades nazas de nuestro municipio entonces por ejemplo un español nos decía miren ustedes se organizan este ejercicio que es una de las cosas que estamos tratando porque es más difícil pueden obtener una mirada económica adicional en la región es ejemplo la caña panelera certificada la podemos colocar en mercados e inclusive pulverizada a un precio diferencial y la nuestra también solamente por empezar a generar una cultura del comprar en 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 trapiches que tienen buenos mecanismos de producción entonces ahí podríamos tener la cancha la la panela hoy está más o menos a un dólar el kilo pero este nuevo proceso de transformación que estamos trabajando juntos y que está desde la comunidad y donde hemos fortalecido la capacidad instalada de nuestras organizaciones puede estar costando entre 10 y 15 dólares pero ese rom que tiene un sello o sea que nosotros queremos que tenga un sello de origen que se llama ron quilichao que para nosotros realmente debería tener una connotación muy especial en el marco de que viene del chirrincho que es una bebida artesanal de las regiones y que la gente la produce entonces el poder hacer que allí haya una historia y como cuando vendo el ron ella tiene un precio diferencial y lo colocó en mercados internacionales nosotros queremos decir que no hemos vendido porque estamos en espera de las certificaciones pero nosotros esperamos el próximo año por poder tener ya el primer contenedor porque tenemos quien nos ayuda a comprar nada más porque hay una alianza muy importante con dogmec que nos ayuda en la comercialización y con evidentemente con fedepanela y entonces el contar nuestra historia genera que la gente quiera venir a nuestro municipio y conocer las zonas y eso podría generar que una persona del turismo pueda pagar entre 100 y 300 dólares de acuerdo al tour es esos precios se quedan en la gente y transforma la vida la calidad de vida fortalece nuestras organizaciones y genera paz en nuestros territorios entonces yo doy la introducción y realmente en la sabiduría de este proceso está en nuestras gentes y en las organizaciones a las que pertenece muchísimas gracias entonces yo quien sí 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 no es presente Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, yo ando aquí multiplicándome porque voy para otro evento. De verdad es muy importante el proceso que se está realizando. Me gustaría conocer un poco, si está por ahí nuevamente la doctora, una pregunta muy puntual. ¿Cómo se definieron esos sectores a los cuales ustedes le han potencializado? Que fue el tema del café, el buen artesanal, el tema del almacenamiento de la piña. Digamos, ¿cómo fueron esos criterios para determinar? Porque sabemos que Santander es muy rico, ¿no? Tiene mucha diversidad. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios para potencializar específicamente ese tipo de proyectos? Bueno, lo primero es el número de familias, que su vocación está alrededor de esos proyectos. Por eso nosotros decimos que a pesar de que aquí hay más proyectos, por ejemplo, nosotros acompañamos proyectos de cacao y pisciculas o otros proyectos también nos acompañamos. Pero nuestra mayor inversión está en estos cuatro sectores, básicamente por el número de familias y por las organizaciones comunitarias. Adicionalmente, creo que es importante decir que los proyectos o la formulación del proyecto se hizo con la gente. Nosotros hicimos procesos de comunicación y de diálogo para la construcción del proyecto. Y adicionalmente, la ejecución del proyecto también lo hacemos de la mano de la gente, porque nosotros creemos que realmente el que tiene que generar el poder hacia el proyecto es la organización. En ese momento, nosotros estamos esperando, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura nos resuelva una inquietud que le transmitimos y es cómo hacemos que la planta de ron sea una empresa, donde evidentemente el municipio, porque los recursos son públicos en su mayoría, es el accionista mayoritario, pero podemos lograr que nuestras asociaciones, que nos han acompañado en todo el proceso de asociación, sean socias y compartan utilidades. Entonces, para nosotros, esos son los factores más importantes. Por ejemplo, nosotros subimos un proyecto de seguridad alimentaria y donde la organización dijo, no, yo realmente no me meto. Nosotros, a pesar de que el proyecto era muy importante, no lo hicimos porque creemos que lo más importante de ese proyecto es hacerlo y construirlo y ejecutarlo y evaluarlo de la mano de la gente. Gracias, señora alcaldesa. La verdad que hemos conocido parte del proceso y sé que para el mes de octubre, para la visitación que tenemos con el Ecuador, pues vamos a darnos un criterio de cumplimiento de todas las apuestas que se están haciendo por el territorio. Muchísimas gracias nuevamente por haber sacado el espacio, por estar con nosotros en Diálogo Rural. Muchísimas gracias. 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 a ella a concursar en la feria en Popayán y le fue bien entonces pues con unas experiencias que había manejado ese proyecto porque componía de un agrónomo y de unos técnicos y la señora se preocupó y volvió y le fue bien entonces de verdad que le agradecemos a la señora Lucy Amparo Guzmán que le ha apuntado con todo a las familias cafeteras dentro de eso también está trabajando con 140 hectáreas de café siembra nueva 120 prototipos que también está apoyando a las a las familias porque quizá uno de los errores es que a veces no contamos con los prototipos con un buen tanque un buen tanquetina entonces siempre nos había la experiencia que llevamos que nos había siempre fallado es en el secado porque quizá a veces muchas veces el café lo secaban en el suelo no le colocaban cuidado y hoy día podemos saber que el café es un alimento entonces como alimento debemos preocuparnos de manejarlo muy bien y entonces le damos muchas gracias a ella porque se ha preocupado mucho por las familias y sabemos que aquí en Santander de Quilichao pues contamos con unos cafés especiales que ya tenemos experiencia de que ya la gente está sacando un café con buen factor con buena taza y al sacar eso pues también se recibe un sobreprecio muy bueno entonces eso hace que motive a otras personas a otras familias que si una persona puede o dos familias pueden todos podemos y le colocamos el ánimo el empeño entonces eso sería invitarles a las familias cafeteras que sigan sigan adelante porque ese es uno de los productos que si usted lo quiere vender verde lo puede vender verde lo quiere vender seco se puede vender porque no es como no es un cultivo ilícito porque gracias a Dios ese café hace que aquí en Santander de Quilichao haya un buen movimiento en comercio porque la mayoría de todos los municipios aquí en Santander es que vender hacemos el movimiento digamos en el comercio entonces si todos vendemos aquí pues ¿quién se va a beneficiar? se va a beneficiar los comerciantes de los zapatos de la ropa de la comida etcétera etcétera entonces la invitación es que sigamos adelante no desfallemos y que para llegar a esta asociación no es no es difícil es bastante duro en que saber trabajar con la gente tener esa paciencia pero bueno allí estamos también damos gracias que a través de este proyecto y este proyecto aquí del municipio adquirimos muchos conocimientos con los técnicos con el ingeniero que nos aportó harto que hoy día debemos irnos capacitando más porque la ciencia avanza y todo avanza entonces logramos buenos conocimientos y estos conocimientos tenemos que compartirlo retribuirlos a otras personas porque la idea es que formemos como unas escuelas de lo que nosotros aprendimos lo compartamos a otras familias cafeteras a otros grupos para que cada día mejoremos en esa venta del café valoremos porque para poderlo cultivar y cosechar es duro entonces aprendimos a no regalar nuestro café a saber llevarlo al comercio y saber a qué precio nos lo tienen que pagar porque es mucho esfuerzo que se hace desde la finca a traerlo digamos al comercio entonces todo eso nos lo enseñaron de que debemos aprender a valorar nuestro café y saber vender saber decir bueno mi café es tanto en factor tanto en este entonces usted nos tiene que pagar a este precio ya digamos ya despertamos y eso sería porque cada día digamos tenemos que brindarle apoyo a nuestros hijos porque a través de eso con el café hemos podido quizá mandar a nuestros hijos a la universidad entonces eso es lo que queremos y eso es lo que queremos que nuestros hijos se preparen que sigan adelante pero que no no desfallezcamos que aprendamos a valorar nuestra tierra nuestro café porque eso es lo que nosotros quizá nuestros ancestros nuestros abuelos nos han inculcado de que trabajemos que sepamos que eso es duro y por eso debemos valorar las cosas le agradezco de verdad antemano de todas maneras muchas gracias a la a la alcaldesa a la autora Virginia que le han puesto el empeño a este proyecto porque de todos los alcaldes de que yo me acuerde nadie se ha preocupado por nuestras comunidades por nuestro campo y ellos han ellos con mucho amor se han propuesto a esto y no lo vamos a defraudar muchas gracias bueno pues continuando con nuestro diálogo rural hoy desde el municipio de Santander de Quichao pues queremos agradecerle a cada una de las personas que han hecho parte de la señora alcaldesa Lucia Amparo por hacer parte de este hermoso proceso muy importante esas historias que nos comentan y que nos llegan al corazón porque sabemos que el municipio de Santander de Quichao tiene una vocación agrícola muy importante y pues desde la administración municipal se vienen adelantando muchas acciones a favor de los pequeños productores para garantizar el comercio justo en nuestro municipio y es muy importante entonces pues les agradecemos a mucho que tienen preguntas al final de la actividad las estaremos pues respondiendo cada una de las les pedimos que por favor nos las escriban en el chat para nosotros registrarlas y poder resolverlas pues al final de la actividad con nuestros productos entonces pues muy importante a continuación vamos a Jessy Jessy hola dame que estoy por aquí conectada necesito ya por aquí le están haciendo un comentario pero quiero hacer una quiero hacer una pregunta a las inmensas por favor vamos a ver si volteo por aquí la cámara para mostrarles que estoy por acá en otra actividad pero no sé cómo hago acá creo que no puedo voltear pues voy a voltear por acá es que estamos en un evento del SENA donde estamos corriendo para ponencia entonces estamos aquí en un evento que está organizando el SENA donde están invitados y es también como para mostrarles las apuestas y el apoyo que están haciendo y que se están haciendo desde las actividades del SENA bueno yo quisiera preguntarle un poco yo sé que en el grupo primero que todo quisiera saberlo del nombre de las inmensas y que me cuente un poco del empoderamiento que se han tenido desde las mujeres porque creo que la gran mayoría son mujeres o hay hombres dentro del grupo sí ahora sí ya hay algunos hombres únete por favor júntate al computador porque casi no se te oye sí ahora sí ya hay hombres cuando arrancamos somos puras puras mujeres ok y el nombre las inmensas las inmensas viene de nuestro apellido porque somos un cuemensa mensa chocó entonces viene de nuestro ese es el apellido de nuestra abuelita y entonces ahí vienen mis tías sí bueno ven aprovecho también te hago una pregunta porque siempre una de las dificultades que tienen los productores es la permanencia de la asociatividad que se hagan trabajos colectivos cuéntanos desde la organización de ustedes cómo ha sido el éxito para que estén articulados para que el proceso realmente solidario permanezca y que la organización esté creciendo pues como le venía diciendo arrancamos primero porque al ver la necesidad de que en el 2015 hubo muchas gracias a Dios mucha abundancia en cosecha podemos decir entonces al ver que nuestro café pues a veces se iba como al suelo no encontramos trabajadores entonces lo que hicimos fue unirnos y eso nos ha ayudado pues siempre digamos trabajarlo así hasta ahora o sea siempre lo podemos así en conjunto fertilizamos limpiamos entonces eso nos ha ayudado harto digamos porque pues hoy día la mano de obra pues está realmente muy muy dura y eso es lo que nos ha digamos ayudado para la mano de obra ok bueno perfecto nuevamente felicitarles agradecerles mucho la participación en nuestro espacio entonces mi querido Jessy ya te voy a dar a ti paso a la presentación porque ya vamos para la ponencia muchísimas gracias bueno a usted listo muchísimas gracias continuando con una de las actividades que tenemos acá en diálogos rurales una economía muy importante que ha surgido acá en el municipio de Santander de Crichao y es el ron de panela una nueva línea de la economía en el municipio de Santander de Crichao y tenemos dos espectaculares expositores que nos van a contar esa super experiencia acá en nuestro municipio entonces vamos a dar paso a ya les presento bueno tenemos a Dairo Lobo integrante de la organización de base que forma parte de la actividad del proyecto de rones artesanales de Azopanela del municipio de Santander de Crichao y le genera Darly Palacios técnica de la alcaldía de Santander de Crichao que nos va a contextualizar esta importante apuesta desde el municipio de Santander de Crichao entonces le damos el espacio a Dairo Lobo para que nos contextualice este importante proyecto bueno muy buenos días mi nombre es Dairo Lobo Amina pertenezco al Consejo Comitario de Sabón de Garrapatero hago parte de la asociación Azopanela de aquí mismo el municipio y también estoy en la parte técnica del proyecto de Rompanela entonces ahorita vamos a hablar un poquito de este proyecto vamos a hacer una contextualización un poco sencilla ya que pues este proyecto es demasiado grande entonces vamos a dar como una introducción digamos para que ustedes tengan idea de que se trata entonces el nombre como tal es la planta satélite de fermentación de municipios de Santander de Crichao Cauca en la cual pues vamos a producir digamos ron extraído del jugo de la caña panelera en la imagen en la imagen que están viendo en el presente pues esta es la planta como tal digamos físicamente aquí aquí la estamos mostrando este lo que digamos lo que tiene como el color dorado el destilador o alambique que le llamamos y lo que tiene digamos el color color digamos aluminio llamémoslo así en acero inoxidable que es acero inoxidable son los fermentadores y por la parte de atrás lo que se ve son los tanques de hidratación que estos son los que sirven pues para bajar los grados de la miel de 76 grados que nos está llegando a 18 para poder pasar al proceso de fermentación en los tanques que están al frente que son los más grandes que son los tanques fermentadores bueno aquí en este en este capítulo vamos a hablar un poquito de cuáles son esas organizaciones que son beneficiarias de este proyecto tan importante para el municipio de Santander de Quilichao y entonces miramos que tenemos una zona plana y una sola una zona de heladera cierto la zona plana está conformada digamos por el trapiche de la palmerenha cierto a Proamistad a Zopanela a Zoyprocán Santa Lucía y el manantial digamos que esta zona porque se le llama zona plana porque está en la zona plana del municipio de Santander de Quilichao específicamente en la zona 5 el mismo cierto digamos que esta es una de las zonas pues más fuertes en la producción de caña panelera y entonces pues por eso digamos estamos haciendo injerencia y hacemos parte de este proyecto tan importante esta zona tiene una característica es que la mayoría de sus habitantes son afrocolombianos también es de decir o de anotar que hay un hay un porcentaje de indígenas compañeros indígenas pero digamos es muy menor digamos que un 100% el 98% se reconoce como afrocolombiano pero también tenemos la zona de la adera que en la zona de la adera encontramos azopaca aproamistad agroquilichao y en esta zona encontramos con los compañeros campesinos y también con un alto porcentaje de los compañeros indígenas entonces si nosotros podemos analizar nos damos cuenta que este proyecto involucra en digamos tres comunidades la comunidad afro campesina y indígena y lo bonito es que cada una de estas comunidades tenemos culturas diferentes y por medio de este proyecto las estamos articulando para fortalecimiento socioeconómico y cultural del municipio de Santander de Quilichao donde por medio de este ejercicio hemos intercambiado nuestros conocimientos nuestras prácticas ancestrales en lo que tiene alrededor de la producción de caña panelera que posteriormente el jugo de la misma se va a convertir o se está convirtiendo ya digamos así en un ron artesanal originario del municipio de Santander de Quilichao con un sabor espectacular bueno y por acá miramos bueno cuál es la importancia de este proyecto para tanto para estas organizaciones que están dentro del mismo pero también para el municipio en general y entonces desde ese punto podemos decir que el proyecto es el proyecto de desarrollo agrario del valor de la caña o sea qué es lo que busca darle un valor agregado a como lo dije anteriormente al jugo de la caña a la miel cierto ya que en el presente nosotros estamos vendiendo la panela digamos en bloque o pulvorizada lo que se está lo que la expectativa que nosotros tenemos o lo que se está buscando es que nosotros podamos pues convertir ese jugo en ron un ron originario del municipio dándole un valor agregado digamos tanto en la comercialización como en el precio ya que nosotros podamos tener unos dividendos distintos o mejores a los que tenemos ahora sin decir que no vamos a dejar siempre vamos a estar produciendo la panela en bloque solo que esta es como una línea digamos que lo que estamos tratando de buscar es fortalecer la línea de la caña panelera fortalecer las diferentes líneas que están en el momento y buscar líneas nuevas como esta de ron hecho de la panela fortaleciendo esa cadena de valor de la caña panelera valga la redundancia digamos que esta es una de las alternativas para estabilizar el mercado ya es que pues en el municipio de Santander nomás no se vende o nomás no se comercializa la panela pues que producimos nosotros sino que también vienen panelas de otros de otros municipios y entonces lo que estamos buscando es poder estabilizar poder nosotros desahogarnos un poquito pues de congestionar el municipio con tanta panela sino que como lo dije anteriormente dándole un valor agregado por medio de ron sacando produciendo ron y poder pues tener otra otra línea de comercialización este proyecto una de las personalmente una de las cosas que me ha parecido muy importante es que involucra la juventud cierto y es como nosotros como jóvenes nos involucramos en el proyecto partiendo desde la tecnificación de nuestros cultivos de poder en nuestros colegios tanto en la zona de la era como en la zona plana poder articular eso lo estamos hablando lo hemos estado hablando con la alcaldesa y ya se ha adelantado en ello con el SENA y con instituciones que nos puedan brindar unas capacitaciones unos talleres unos cursos que nos ayudan a entrar un poquito más a conocer todo el proceso de la caña panelera para que los jóvenes nos enamoremos para que nosotros podamos tener esa visión que desde el campo podemos transformar muchas cosas y que no necesariamente tenemos que ir a las ciudades para poder nosotros mejorar nuestra calidad de vida sino que desde el campo por medio de este proyecto por medio de nuestra producción podamos fortalecer pues nuestra propia economía y también decir que este es es uno de los primeros o es el primer municipio en digamos implementar este digamos este proyecto de ron artesanal ya que en otra en otra parte lo hay pero ese digamos que digamos que es privado digamos que es digamos una planta privada esta es comunitaria donde está a por el cauca está a sopanela como dos organizaciones que hacen parte o son dueñas pues de este producto pero también tenemos pues a la alcaldía municipal que ha jugado un papel fundamental pues en el desarrollo de este proyecto y para que este proyecto llegara o llegase aquí al municipio la alcaldesa Luis Amparo pues jugó un papel fundamental en el momento pues de hacer las gestiones para que este llegara aquí al municipio este proyecto consta de de tres fases ahorita vamos ya pasamos a la fase 2 pero vamos a hablar un poco de la fase 1 de lo que tiene que ver con con la inversión entonces en la fase 1 nos encontramos que fondo paz ya fondo de inversión para la paz aportó 361 millones 452 mil con 243 pesos es decir 90 por 90 coma 0 4 por ciento la alcaldía de santanere de clichao 20 millones que porcentualmente sería el 4 coma 98 por ciento fe de panela 19 millones 987 mil 991 791 pesos para un total de 4 coma 98 8 por ciento para un total de 401 millón 440 mil 034 pesos que sería el 100 por ciento de esta primera fase estos fueron los aportantes para la primera fase del proyecto pues para que el mismo se pudiera llevar a cabo por acá tenemos la segunda fase ¿cierto? y en esa segunda fase nos encontramos con los siguientes el trámite de la licencia que tiene un valor de 70 millones ahora ¿cuál es la licencia? o sea para nosotros poder operar la planta legalmente ¿cierto? con los términos que legalmente nos exigen la ley tenemos que tener una licencia ambiental esa digamos la obtención de esa licencia nos vale 70 millones de pesos y en este momento estamos en ese proceso para poder iniciar de manera firme pues con el proceso de producción de ron en la planta ahorita sí sería bueno ahorita cuando caemos esta presentación mostrarlo para arriba y lo que está acá atrás para que ustedes miren un poquito sobre ello también tenemos la adecuación 104 millones de pesos 104 millones 500 mil pesos ¿y por qué adecuación? porque ahorita que donde está la planta pues no iba a haber una planta es decir tenemos un establecimiento donde digamos que está dedicado a otras a otras tareas pero pues nosotros o a la alcaldesa pues aceptar este proyecto pues se miró que ese establecimiento cumplía los requisitos para poder montar la planta entonces se tuvo que adecuar de acuerdo a los requerimientos que legalmente se necesitaban para poder montar la planta para poder que pues montar el proceso de operación y también tenemos se invirtió 58 millones en lo que tiene que ver la instalación eléctrica ya que pues se necesita una energía tripásica pues para poder mover los motores que se necesitan para la operación de la planta también tenemos una ingeniería de respaldo por por un lado tenemos 67 millones por otro lado tenemos 6 millones por un total 73 millones 250 mil adquisición de equipos cierto que son los equipos que se necesitan pues para poder operar montaje y realización de pruebas tenemos 37 millones pues se trajo los montajes pues había que hacerle prueba para saber si esos aparatos que nos han traído como el fermentador el destilador todos esos equipos pues eran funcionales asistencia técnica tenemos y transferencia de tecnología tenemos por 20 por un lado tenemos 20 millones 800 por otro lado 106 millones 400 por otro lado tenemos 20 millones 200 con un total de 147 millones 400 400 mil eso es lo que se hizo en esta fase fue traer unos profesionales que nos enseñaran a nosotros pues cómo era cómo se operaba qué se necesitaba qué necesitaba cómo era el proceso para poder nosotros como organizaciones poder digamos operar la planta y saber qué es lo que se necesita cómo hay que hacerlo para sacar un ron de una alta calidad y tenemos el seguimiento administrativo por 46 millones 900 mil pesos y en total tenemos mil millones 115 mil 1115 mil millones 794 con 248 centavos y pues acá damos las gracias y pues agregar que este proyecto ha sido fundamental pues tiene mucha expectativa esperamos nosotros pues satisfacerla ya de que habemos muchos jóvenes empoderados y que estamos trabajando para que este proyecto pueda cubrir y pueda tener pues ese objetivo que nos hemos planteado que es poder fortalecer nuestra cadena de valor de la caña panelera pero sobre todo algo que es muy importante y muy crucial que podamos fortalecer ese tejido humano ese tejido social y que podamos aportar y construir la paz desde nuestros territorios desde nuestras casas desde nuestras vivencias cierto entonces hasta allí dejo yo agradezco pues la atención agradezco la invitación y pues aquí estoy presto a responder alguna de las inquietudes que tengan de acuerdo al poco o mucho conocimiento que tengo hasta el momento respecto al proyecto y vamos a mostrarles los barriles que están acá en la parte de acá atrás para que ustedes los miren donde se va a depositar aquí voy a correr esta silla para que se puedan mirar aquí está estos son los barriles que se utilizan para almacenar digamos el licor para que se convierta en ron es decir que se deposita el licor el destilado en esos barriles a los seis meses tenemos un ron joven cierto ron blanco pero después de un año ya tenemos un ron añejo es decir un ron joven es de seis meses y tiene un valor un ron añejo ya es de un año en adelante y tiene un valor diferencial o sea es mucho más caro entonces ahí a nosotros sacar un ron joven pero después sacar un ron añejo también es de anotar de que en esa planta también está la posibilidad de poder sacar también aguardiente también se puede sacar aguardiente estamos trabajando en esa propuesta para sacar aguardiente porque ese sí se saca mucho más rápido y la idea es que por medio de ese aguardiente podamos sostener la planta mientras nos da pues espera el añejamiento de ron entonces para poder tener capital para poder tener operatividad en la planta sacamos aguardiente pero posteriormente sacamos ron que es como nuestro fuerte y aquí les voy a mostrar esta botellita que esta botellita digamos que este es el licor que se ha sacado allá en pruebas que hemos hecho cierto este es el color color muy bonito sabe muy rico y esta digamos que esta es una una marca inicial una presentación inicial de la botella pues estamos ajustándola digamos que esto es lo que hemos acabado de aplicar allá en la planta entonces yo dejo hasta allí yo dejo hasta allí si tienen alguna inquietud o alguna pregunta pero aquí estaré y entonces les cedo la palabra aquí a mi compañero listo muchas gracias la profesora Fanny hola mi Jessy ¿cómo estás? acá súper súper bien sí eso estoy viendo aprovecho todavía hacer no sé si hay alguna pregunta en el chat pero quiero aprovechar y hacerles una una preguntita a los del grupo no sé no sé quién está está Darly yo tengo una pregunta acá listo haz por favor la pregunta y luego dale ¿dónde consiguen los barriles? pues que son tecnificados y son un proceso entonces de pronto don Darly si nos gustaría que nos contara nuestra audiencia pregunta que dónde ustedes consiguen los barriles o cómo es el proceso los barriles esos barriles los traemos de Estados Unidos son 40 barriles y son traídos de Estados Unidos hay que también aclarar que esos barriles para que se pueda sacar el ron tienen que haber tenido whisky o sea esos barriles antes de que los trajeramos ahí había almacenado whisky y esos barriles están quemados por dentro para que eso sea lo que dé el color y el sabor al ron entonces esos ya son reutilizados porque es la única manera es de la única manera que podamos sacar el ron son 40 hasta el momento tenemos 40 barriles pero la meta es que en el segundo o tercer año pasemos de 40 a 500 800 más más menos ok muchísimas gracias hay otra pregunta para poderles hacer la pregunta no adelante profe bueno como siempre la pregunta que yo le hago a las organizaciones a estos emprendimientos de comunidades y que son digamos las dificultades que nos encontramos con los pequeños productores en todo el país es cómo han logrado ustedes la permanencia de ese concepto de asociatividad de que la gente digamos tenga conciencia de que el trabajo solidario hay que partir de un trabajo grupal y no individual entonces contarnos un poco cómo han logrado eso uno sabe que se tienen dificultades pero podríamos darle unos pequeños tics a esas organizaciones que se están formando de diferentes emprendimientos rurales de cómo ha sido ese éxito de ustedes de la permanencia sé la importancia que ha tenido la alcaldía en ese proceso de fortalecimiento pero sabemos que los procesinos estos de fortalecimiento se logran en la medida que se vean también organizaciones estructuradas entonces por favor me cuentas si en estos momentos ya me están llamando pues pueden ustedes dar la respuesta y Jessy puedes dar tu presentación al siguiente grupo ¿listo? Perfecto Listo sí claro dificultades hemos tenido y bastantes como en todo siempre se presentan dificultades en algunos por la diferente forma de pensar de algunas de las personas pero uno de los éxitos de este proyecto es que como lo dije anteriormente involucra varias comunidades y por medio del diálogo lo hemos podido digamos resolver ¿cierto? y lo otro es que nosotros como sector panelero tenemos una visión clara y es que hay que hay que innovar en nuevas formas de comercializar nuestro producto desde allí la resiliencia y desde allí digamos la visión de poder nosotros entender eso de poder nosotros entrar a unos diálogos que nos permitan tener resiliencia frente al proyecto ¿cierto? cada que tenemos que hemos tenido dificultades lo que hemos hecho es reunirnos las partes pues las partes involucradas dialogar pero no de acuerdo en lo que no en lo que pronto la otra parte está en desacuerdo y poder este sacar avante pues el proyecto como tal es una dificultad también era el tema de que necesitamos que la caña que la materia prima digamos sea de la mejor calidad se está trabajando en eso porque digamos que en algunos momentos se hizo una exigencia que tenía que ser caña tecnificada estamos trabajando en eso también trapiches tecnificados digamos que esa es una de las debilidades que tuvimos en el principio y ahorita gracias a las gestiones que hemos hecho ya los trapiches que suministran digamos esta materia prima son certificados digamos que esa es una de las debilidades que hemos tenido entonces yo creo que una de las herramientas una de las razones para que uno de los motores para resolver las inquietudes que se van teniendo en el camino es primeramente tener un objetivo claro cierto tener saber a dónde estamos saber para dónde vamos y cuál es la ruta y las decisiones que debemos tomar para poder lograr eso que nos estamos pensando desde allí lo que se venga se va resolviendo cierto entonces y que somos unas organizaciones que trabajamos con la comunidad cierto entonces eso nos da como ese plus de que entre todos comunitariamente resolvemos las comunidades los comunidades que tenemos partiendo desde el diálogo del compromiso del respeto y sobre todo la responsabilidad que nosotros estamos obteniendo con este proyecto tan importante pues que no es tanto para nosotros y no para la sociedad en general para el municipio y como es una planta satélite para el departamento y para Colombia en general y para el mundo entero porque nosotros pues en unos años estamos pensando que este este licor sea un licor de origen y para eso necesitamos integrar muchas otras cosas la cultura la diversidad estamos pensando en una ruta turística ahorita en la tercera fase para que muchas personas conozcan nuestra zona conozcan nuestro producto y puedan venir pues y disfrutarlo entonces desde esa mirada nosotros eso nos ha dado como esa fuerza para ir resolviendo las dificultades que nos han ido presentando en el camino listo muchísimas yo también quiero no se me vaya que voy a hacer otra pregunta cuál ha sido como es el impacto social y económico que ha tenido en las familias cuál ha sido como esa proyección y sobre todo esa gran oportunidad que ustedes han visto en el surgimiento de este gran importante producto que en el municipio de Santa Clara y chao listo con respecto al impacto económico como nosotros estamos en prueba cierto y como nosotros estamos iniciando digamos que no tenemos digamos frente al proceso de la fabricación de ron digamos decir no es que el impacto económico fue este o fue lo otro ya que estamos haciendo prueba apenas vamos a iniciar porque no tenemos estamos esperando la licencia ambiental una vez que pasen dos tres meses de estar produciendo ya podemos tener algo claro frente al impacto económico ahora lo del impacto social si hay mucha expectativa y la comunidad digamos panelera llamémoslo así lo que ha hecho es poder renovar sus cañales porque pues hubo un momento donde la gente como que desistió de cultivo de la caña panelera pero una vez este proyecto y se miró como se miró con buenos ojos entonces el impacto social que hemos tenido es que se ha fortalecido el tejido social y cultural en torno a envolver esas prácticas ancestrales del cultivo de la caña panelera para el fortalecimiento de la economía digamos familiar digamos desde ese punto y lo otro es que los jóvenes pues tenemos mucha expectativa y para iniciar este proyecto se hizo unas capacitaciones donde estuvimos un número importante de jóvenes mirando pues este modelo y ahorita pues ahí tenemos muchas expectativas y socialmente pues como que los jóvenes estamos mirando esa posibilidad de nosotros fortalecer nuestros campos por medio de la caña panelera para aportarle al proyecto Listo pues por acá les tengo otra pregunta es por ejemplo cuál ha sido como el manejo que le han dado al tema de materias primas si han tenido dificultades con la caña con los cultivos cuál ha sido como de pronto ese proceso con el cual ustedes se han proyectado garantizar el producto en el mercado bueno digamos que con la materia prima como tal no tenemos tenido dificultades ya que tenemos digamos estamos muy por encima de la cantidad o el porcentaje que necesitamos para sacar ron por ahora cierto o sea nosotros en la zona bueno en la zona plana tenemos más de 200 hectáreas tenemos más o menos unas 200 hectáreas más o menos entre todas las personas pues que tenemos cada quien su parcela y la que necesitamos para iniciar necesitamos 6 y 8 hectáreas o sea estamos muy por encima o sea que ahí no hemos tenido ningún problema ya más adelante cuando ya pasemos ya fortalezcamos ya tengamos ya podemos tener más destiladoras y más fermentación en la planta que ya podemos tener una capacidad más alta de producción ahora sí ya vamos a necesitar mucho más caña pero en el presente ya le estamos trajando eso ya estamos sembrando mucho más caña para poder atender esa demanda ¿y cuál fue? ¿cómo es la otra pregunta? ¿cómo han hecho como el o sea eso es lo que usted le va a permitir a usted garantizar el proceso en el mercado? sí claro sí eso es lo que nos va a permitir digamos la continuidad en el proceso en el mercado pero además nosotros estamos certificando estamos buscando estamos certificando otros nuevos trapiches para que sean otros también otras organizaciones quienes nos ayuden en su momento a digamos conseguir la materia prima que en este caso es el jugo de la caña que podemos decir jugo de la caña jugo o la miel hay dos formas de hacer destilar hay dos formas o bien llevamos el jugo de la caña ¿cierto? o bien llevamos digamos la miel que es coger el jugo de la caña de nuestra piche cocinarlo digamos a un 75 grados y ahora sí llevarlo hacia la planta decir que cuando llevamos la miel lo llevamos a 76 grados bris lo bajamos con un agua especial a 18 grados bris para poderlo meter a los tanques de fermentación para poder sacar el ron ese ron tiene un sabor ¿cierto? un sabor muy rico que el día que estén por acá ya hayamos inaugurado la planta y el otro proceso es con el jugo de caña que apenas vamos a iniciar con eso listo entonces producción es lo que vamos a tener de ron panelero en el municipio de Santander de Clichao don Dairon pues muchísimas gracias por el espacio de estar aquí compartiendo con nosotros tenemos pues la siguiente expositora la ingeniera Darlin que nos va a acompañar en este proceso pero si no se me vaya porque quiero consultarle esa proyección que tienen con el tema de la línea turística que me parece también muy importante visibilizar esa parte de que vengan a conocer ese proceso de la línea no sé si lo hacemos o al final ¿de una vez? listo ah perfecto listo bueno entonces le damos paso a la ingeniera Darlin Palacios técnica de la alcaldía de Santander de Clichao ella acompañó el proceso de producción en la planta de fabricación de licores artesanales en la vereda San José en el municipio en el departamento del Cauca, Colombia entonces bienvenida ingeniera Darlin este importante espacio muchas gracias por la invitación muy buenos días a todos los presentes agradeciéndoles pues que estén aquí escuchando un poco de este gran maravilloso proyecto yo estoy haciendo parte de este proyecto en este momento les voy a explicar la parte técnica como es el proceso de producción y como adquirimos al final los productos estrellas que son el ron artesanal y el aguardiente en esta imagen tenemos a grandes rasgos como es toda la planta de producción aquí tenemos en la primera imagen era la fase inicial del proyecto ahí todavía no estaba toda la maquinaria en la segunda fase ya tenemos los tanques de fermentación en la tercera en la tercera imagen tenemos el alambique en el cual se hace la destilación en la cuarta imagen tenemos una proyección de la planta como está en este lado derecho está el alambique en el lado izquierdo como yo estoy sentada están los están los aparatos chile que son una planta de enfriamiento y al fondo están los tanques de las mieles y los tanques de fermentación en la cuarta imagen en la quinta imagen tenemos ya en los barriles donde se hace el proceso de añejamiento para obtener el ron artesanal y en la sexta imagen tenemos nuestros dos productos estrellas que son el ron artesanal y el aguardiente artesanal ¿cómo se hace todos se preguntarán cómo llegamos a obtener el ron artesanal y el aguardiente artesanal les voy a explicar un poco cómo es todo este proceso el proceso comienza con la planeación de la producción donde se tiene la recepción por una parte de los insumos por otra parte de la materia prima que en este jugo en esta en esta etapa es el jugo de miel o la miel de caña de azúcar una vez entra esta miel al proceso se le hace llega al tanque llega a un tanque en el cual se le hace una hidratación como decía mi compañera en ese momento bajamos los grados bris ustedes se preguntarán qué son los grados bris es la concentración de azúcarosa o de azúcar con que viene la miel entonces en ese momento viene la miel con una concentración aproximadamente de 68 grados bris la idea es bajarlo a 18 grados por medio de la hidratación en esa hidratación se le hace se le agrega agua potable ahí en la planta hay una parte donde se potabiliza el agua que es agregada a esta miel para obtener obtener la miel a los 18 grados bris una vez se ha obtenido este digamos esta mezcla se pasa a un proceso de fermentación aquí donde le mostraron la primera imagen que son los tanques de fermentación donde se le agrega la levadura que nos va a ayudar a que se haga el proceso de transformación para que obtengamos el alcohol listo entonces entramos al proceso una vez esté fermentado esta miel pasa un proceso de destilación que este proceso de destilación se hace en el alambique una vez esté en el alambique al agregarle fuego lo que va a hacer esto es empezar a subir los vapores la primera parte que sale es las cabezas que van a tener un gran porcentaje de metanol este metanol no sirve para la producción ni de aguardiente ni de ron artesanal entonces tenemos la segunda fase donde ya empieza a salir el corazón digamos pues que si nos va a servir para la producción de las mieles y el aguardiente y por otra tercera fase que sale de la destilación son las colas estas colas salen con un porcentaje mucho menor de alcohol una concentración de alcohol mucho menor por lo cual tampoco nos va a servir estas colas llegan otra vez y se agregan al proceso cuando ya se se vuelva a hacer otro destilado el corazón que sale del proceso de destilado se agrega un porcentaje para la producción de ron que se lleva a los barriles para el añejamiento y otro porcentaje sale para la producción de aguardiente que ese sí se puede hacer instantáneamente el de ron no se puede hacer instantáneamente porque como lo comentaba mi compañero tiene un proceso de añejamiento que son aproximadamente de seis meses para que salga el primer ron cuando ya tenemos por la otra parte el aguardiente se hace un proceso de hidratación ¿para qué? para bajar también el porcentaje de alcohol para llevarlo aproximadamente a un porcentaje de 35% de volumen de alcohol y se hace un proceso de embotellamiento embalaje podemos decir y se hace la distribución en la parte final ya se saca ya el ron se saca ya perdón el aguardiente en la imagen vemos cómo está la presentación del aguardiente que se saca aproximadamente un 35% de volumen de alcohol la presentación de la botella es de 750 mililitros y el peso que se espera por caja es de 9 kilogramos porque cada caja va a tener 12 unidades a la vista se puede ver completamente perdón un momento no se está viendo la presentación ahora sí ahora sí muchas gracias por la notación como les decía esta va a ser la presentación que va a tener el aguardiente artesanal que va a salir con un porcentaje de alcohol de 35% la botella va a ser de 750 mililitros cuando se espera que se venda se comercialice por cajas la caja va a tener un peso de 9 kilogramos porque se espera que sean de 12 unidades a la vista podemos ver que va a ser un color totalmente incoloro brillante transparente y se espera que tenga un aroma a anís el que va a ser sacado de la planta en segundo lugar tenemos la presentación de error artesanal que va a salir aproximadamente con un porcentaje de alcohol digamos que un 40% 65% sale de la destilación pero se va a rebajar a un 40% que es el que va a salir de la comercialización va a tener 750 mililitros un peso de 9 kilogramos porque se espera que cada caja tenga 12 unidades a la vista va a ser un color brillante limpio cristalino y un atractivo color café les voy a hablar de la capacidad de producción que se tiene proyectada para la planta en estos momentos se tiene proyectada que se va a hacer dos carpes con jugo de caña o agua miel donde se van a hacer 8 destilaciones de aproximadamente 300 litros es decir que se van a hacer 32 destilaciones por mes se espera que se trabaje en un turno de dos dos días el lunes y el día viernes en dos turnos en la mañana y en la noche como les decía cuando se entra el agua miel al proceso va a tener un proceso de fermento que ese fermento se espera que sean aproximadamente 9026,49 litros del cual de esos de esa cantidad de fermento se va a tener un destilado a los 65 grados de 1381,82 litros de los cuales salen unas vinazas esas vinazas es lo que queda en la olleta del alambique voy a mostrarles aquí digamos que este es el alambique en la tercera imagen tenemos el alambique que consta de una olleta en esa olleta es donde va depositada la miel de allí sube suben los vapores y pasa por esta primera rejilla que nos encontramos allí y se va por este pequeño tubo que se por este pequeño tubo y llega aquí a este tanque donde se se enfrían los vapores y sale en forma de se enfrían los vapores y sale en líquido las vinazas que quedan en la olleta como resultado del ejercicio van a ser de 7.647,78 litros de ese destilado se espera que 1.368 litros sean para el proceso de producción de ron artesanal que sería llevado al proceso de añejamiento y se espera que 2.540,58 litros sean para el proceso de producción del agua ardiente se van a embotellar 2.489,76 litros para una obtención de 3.319 coma 69 unidades o sea se espera que salgan estas botellas de agua ardiente para la comercialización de las cuales empacándolas en cajas de 12 como les decía van a ser 276 aproximadamente 276 cajas que salen del ejercicio trabajando por un periodo de un mes dos días por semana aprovechando toda la capacidad de diseño tenemos trabajando los 30 días al mes serían aproximadamente 87 destilaciones pero cabe mencionar que en esta etapa ya se tendrían que digamos que ingresar al proceso cuatro fermentadores más ¿por qué? porque con la capacidad de los dos fermentadores que tenemos en la planta no se lograría hacer todo este proceso de destilación es decir que trabajando los 30 días al mes los dos turnos por semana entraría un fermento de 24.540 litros al proceso de los cuales se haría un destilado se obtendría un destilado de 3.756 82 litros saldrían unas vinazas del proceso que serían 20.792 41 litros de los cuales se llevará al proceso de añejamiento para la obtención de ron 3.719 26 litros y para el proceso de obtención de alcohol 6.907 19 litros de los cuales se obtendrán 9.025 40 botellas empacándolas en cajas de 12 unidades serían 752 cajas que saldrían al proceso de comercialización hasta ahí ha sido como a grandes rasgos todo el proceso que se lleva a cabo para la obtención de estos dos productos estrella que sería por una parte el ron artesanal y por otra parte el aguardiente artesanal agradeciéndoles a todos por la atención prestada espero que haya sido que hayan entendido pues la explicación que les he dado y quedo atenta a sus preguntas muchísimas gracias en general darle por esa amplia información en cuanto al proceso pues de ron artesanal en el municipio de Santander de Quichao no sé si la propia Gilda tenga tenga alguna precisión en cuanto al proceso pues al tema que nos están exponiendo el día de hoy buenos días como están pues me parece un proyecto excelente sobre todo que le brinda la oportunidad a las comunidades para sacar adelante pues todo ese esfuerzo propiciar el mejoramiento de la economía no solamente del territorio sino de las economías de las familias que eso es lo más importante es un producto de Quichao y sobre todo debemos impulsarlo y promoverlo porque esto va a generar mucho empleo entonces pues yo quiero felicitarlos de verdad y estamos pues como muy atentos como universidad para acoplarnos y desde lo que podamos hacer ayudarlos a impulsar para para salir adelante o sea de mi parte muchas felicitaciones muchas gracias listo profe Hilda pues en ese sentido ya debemos revisar acá si hay algunas preguntas en el chat bueno bueno entonces ya que no si yo tengo una pregunta cuál ha sido como el estudio que han dado al impacto sobre todo acá en el norte del departamento del Cauca cuál es esa proyección solamente el mercado del norte del Cauca o lo han proyectado así a nivel departamental extender más el mercado cómo ha sido como esa apuesta que ustedes les han bueno pues en este momento contamos con el socio comercial que va a ser Tomec que va a ayudar como a toda la distribución inicial de todo el producto que salga de la planta se espera que al principio sea como un impacto regional y después se extienda a todos los sectores pues se espera que sea un proyecto grande para que para la exportación del producto en llegar a exportar el producto en algún momento yo sí tengo como no sé una inquietud en relación como por ejemplo al proceso que han impulsado a través de llevar eso también a través de una línea de economía a través del turismo yo creo que eso también es una apuesta importante que se da desde este proceso desde el tema del rol de artesanal acá en el municipio de Santander de Clichao y cuál ha sido como esas apuestas que les han brindado a ustedes buscar como la forma de articular ese proceso del turismo con esa importante apuesta de comercio bueno en esa parte lo que se busca es que cada botella tiene una historia ¿cierto? que cada botella cuenta la historia de esa región de donde viene todo el proceso de la producción de caña de azúcar y cómo no cuando se articula con el turismo que es como para que sea conocida la historia que está contando la botella vemos que todo este proceso de las cañas de azúcar vienen de una región la caña palinera vemos que todo este 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 jugo esta caña palinera vienen de unas regiones donde son están digamos estos grupos que son los campesinos los afrocolombianos y los indígenas que tienen mucha cultura mucha historia porque contarle al mundo entonces es de aquí donde se articula la producción del aguardiente y el ron con estas comunidades que tienen mucha cultura que exponerle al mundo a través de este producto no sé si mi compañero quiere complementar algo más bueno pues el municipio de Santander de Quilichao Cáucas es plurientico y pluricultural cierto desde ese sentido pues hay diferentes costumbres culturas y cosas como decía la compañera dentro de esos territorios de estas digamos de estos grupos étnicos hay por ejemplo hay ríos cierto hay cultivos que no directamente son caña pero son otros cultivos que también son bonitos y son buenos de mostrar y también hacen parte de la economía del municipio cierto hay unos cerros cierto hay unos árboles cierto hay unas especies cierto hay una cultura gastronómica dentro de estos territorios entonces la botella como tal va a llevar un código QR donde usted le pone celular y le va a mostrar como toda su historia en el municipio de Santander de Quilichao donde está la parte heladera y la parte plana donde está la parte indígena campesina afrocolombiana entonces la idea es que quien o tenga la botella pueda mirar y desee esas ganas de venir a conocer lo que ahí estamos mostrando y ahí es donde entra esta cultura donde nosotros vamos a hacer unos corredores turísticos lo hemos llamado corredores dulces una ruta dulce donde las personas van a venir porque la visión que tenemos es que las personas vengan a esos territorios los puedan conocer puedan conocer el proceso del cultivo y la transformación del jugo de la caña panera en robo en agua en dientes pero también que vengan a conocer esa cultura esa diversidad cultural que hay dentro de estos dos territorios y algo muy bonito es que como hay zona afro zona campesina mixta colindina entonces van a venir y van a ver culturas totalmente diferentes pero todas unidas en un mismo proyecto entonces eso es como un toque diferencial que se le ha dado o que se busca darle al proyecto desde venir a conocer esas diferentes culturas acá en nuestro municipio de Santander de Quilichao y pues la visión es que este ron no sea nomás vendido nomás en Colombia sino a nivel mundial a nivel de todo el mundo estamos primero empezando en posesionarlo aquí en aquí en la región en el departamento en nuestro país posteriormente saldrá pues a que todo el mundo el mundo entero conozca a Colombia conozca nuestro departamento conozca nuestro municipio y sobre todo conozca esas organizaciones esas personas que están detrás de esta historia tan bonita pues de la fabricación o la producción de ron artesanal en el municipio de Santander de Quilichao Bueno ha sido como el contexto general de las apuestas que han tenido ha sido un proceso muy importante porque sabemos que el municipio de Santander de Quilichao tiene en cuenta con una diversidad cultural y más aún con la apuesta de la producción de licores en el municipio de Santander con un reglón de la economía muy importante para poderlas trasecar sabemos que esos son los productores que hacen parte del proceso pues de avanzar hacia la consolidación del comercio justo y por través de nosotros es muy importante brindarle la oportunidad desde ese escenario de la Universidad del Valle para apoyar en ese sentido esos procesos de comercialización en el municipio de Santander de Quilichao con esos productores aquí ya la profesora pues va a comenzar ya el final y el cierre pues de la actividad una experiencia significativa una experiencia que realmente encantadora y que hay que continuar recorriendo esos espacios y esos escenarios tan importantes entonces mi estimada Fanny bueno gracias mi querido Jessy bueno pudimos estar finalizando la ponencia que estábamos aquí en el Sena y quiero aprovechar para los que no conocen las instalaciones que existen en el Sena Santander de Quilichao realmente cuentan con unas estructuras maravillosas cuentan con la posibilidad de talleres vamos a pasar por acá que les permite tener formaciones como de soldadura electricidad industrial y residencial bueno por aquí estamos en parte del evento que estamos participando hoy que es el primer foro de la creatividad y es muy interesante todas estas apuestas que se están haciendo porque lo que se espera con estos procesos es primero conocer qué se está haciendo en el territorio mirar la importancia de la institucionalidad yo quiero por aquí mostrarles algo que me parece muy chévere para que ustedes conozcan el nivel de la infraestructura que tiene el Sena aquí en Santander esta es una zona de talleres por ahí creo que está miren la verdad chévere realmente es importante ver que se apuesta la educación aquí en el Cauca y específicamente acá en la parte de Santander de Quilichao me voy a devolver por acá para poderles mostrar también el espacio que se está haciendo a nivel de los emprendimientos que todas estas apuestas son articuladas desde lo que se está haciendo con las organizaciones con las asociaciones y me parece muy importante todas las experiencias que hemos visto hoy con el tema del café yo que conozco ese proyecto de ver cómo han ido creciendo el tema del ron pues no lo conocía pero es súper chévere ver la gran pujanza que se tiene porque estos procesos no solamente funcionan si necesitamos que todas las paticas funcionen que necesitamos que las organizaciones funcionen que necesitamos que el Estado funcione que las políticas públicas que se están desarrollando funcionen y por eso podemos mostrar que esa propuesta dentro del plan de gobierno que estableció plan de desarrollo que estableció la alcaldesa pues está desarrollando y por aquí les muestro espacios por aquí está nuestra expositora que estuvo por acá está Roxana estos son diferentes de los proyectos que están por aquí y pues los que no han venido todavía creo que están a estas horas de la tarde y esto es lo que se está haciendo en el territorio de Santander de Quilichao eso es lo que se está apostando para impulsar el desarrollo del territorio bueno nuevamente decirles a todos que recuerden que nuestro espacio de diálogos rurales va a estar también el día de mañana vamos a estar en el mismo horario vamos a tener dos experiencias bien interesantes sobre el tema de avistamiento de aves sobre el tema de la importancia también del tema de una organización muy exitosa de café entonces agradecerles a todo el equipo a la alcaldesa a nuestros expositores con sus experiencias tan maravillosas y recuerden que todos estos espacios que estamos haciendo de diálogos rurales quedan grabados en el canal de miremos nuestro campo y tu comida tiene una historia entonces muchísimas gracias para todos y nos vemos mañana nuevamente a las 10 de la mañana gracias muchas gracias gracias para todos muy chévere todas las presentaciones profe Gilda muy amable gracias a nuestra audiencia profe Gilda un abrazo listo gracias hasta luego que estén bien hasta luego feliz tarde gracias gracias chau 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 chau